El British Council organiza este premio a nivel mundial como una forma de fomentar el estudio en Inglaterra y las ventajas que aporta estudiar en Inglaterra. Entonces, escoge a alumnos destacados que hayan hecho su maestría o su doctorado en Inglaterra y que por el trabajo que desempeñan actualmente hayan contribuido de alguna manera a la sociedad o hayan tenido un logro importante. Entonces, el Alumni Award es un reconocimiento para exalumnos. Hubo un proceso de selección, se presentaron 90 personas y escogieron solamente a tres, en tres categorías diferentes. El objetivo y la manera en cómo escogieron a los ganadores era el impacto, el tamaño del impacto que el trabajo que ellos estuvieran haciendo o que estuviéramos haciendo haya tenido en la sociedad. Cómo lo que estamos trabajando actualmente, cada uno de los ganadores tiene un impacto o representa una potencial oportunidad para generar un impacto y un cambio social en México. El IMSS genera mucho conocimiento. El IMSS tiene aproximadamente 400 investigadores de tiempo completo que se dedican a investigar sobre problemas prioritarios de salud y estos investigadores van generando resultados de investigación que tienen un potencial importante para convertirse en nuevos productos o servicios. Es decir, son innovaciones y estas innovaciones, lo que nosotros intentamos hacer o lo que se intenta hacer desde mi división es que estas innovaciones puedan llegar al mercado, puedan realmente convertirse en un producto y no quedarse en un cajón guardadas como un proyecto de investigación. El hecho de que el IMSS pueda generar tecnología es algo muy importante y esta generación de tecnología tiene que hacerse con socios estratégicos para poderla llevar al mercado. Entonces, generar tecnología que tiene un impacto en la vida de los derechohabientes del IMSS o de los mexicanos en general pues tiene un valor muy grande. Bueno, agradezco mucho el tiempo que me han dado y creo que el seguimiento que hacen ustedes a los egresados eso dice mucho de la universidad.